España y Marruecos sellaron su reconciliación. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, co-presidió una reunión de alto nivel en Rabat con su homólogo marroquí, Asisa Hanouche, la primera desde 2015. La crisis había estallado en abril de 2021, cuando Madrid recibió a Brahim Ghali, líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario para someterse a un tratamiento contra el coronavirus. Casi un año después Sánchez puso fin al conflicto diplomático al aceptar respaldar el plan marroquí de autonomía del Sáhara Occidental. Lo más importante de esta reunión de alto nivel es lo que significa tanto para la sociedad española como para la sociedad marroquí. El día de hoy, si hace algo, es consolidar la nueva etapa en nuestra relación emprendida el pasado 7 de abril de 2022, etapa que estoy seguro estará repleta de éxito y de prosperidad compartidas. El idilio, no obstante, no es del gusto de todos en España. La formación de izquierda radical Podemos, miembro de la coalición gubernamental, no quiso participar en el viaje a Rabat, alegando su desacuerdo con el giro unilateral de Sánchez sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Por otro lado, la oposición conservadora y la prensa vieron como un desaire el hecho de que Sánchez no fuese recibido por el rey Mohamed VI. Quiero decir, el sistema de la ingeniería existente y finanzas con el suporte a través de A través de los proyectos de la historia de la humanidad, la comunidad de la humanidad y la humanidad es un tipo de trabajo, y la humanidad se alimentaba. También es un tipo de trabajo, y el espacio de la humanidad